¿Sabías que a partir del jueves 7 de noviembre las mujeres españolas trabajan gratis? ¿Por qué? Porque según el último informe de la UGT, si comparamos el mismo trabajo con el salario anual de los hombres y el de las mujeres, las empresas se ahorran un total de 55 días en los sueldos de las trabajadoras. Si comparamos nuestro trabajo de igual valor por una igual retribución con los varones, eso suena así muy grueso, pero bueno, la brecha salarial de este año, con datos de Eurostat del 2017, nos dice que en España la brecha salarial de mujeres y hombres, lejos de bajar, ha llegado a superar el 0,9%. Hasta el 31 de diciembre las mujeres iríamos a trabajar sin cobrar salario. Respecto al año pasado se ha aumentado la brecha salarial en tres días más. Es decir, que el año pasado dejábamos de percibir salario durante 52 días para equipararnos realmente al salario con los varones y este año hemos aumentado en tres días, es decir, todavía la brecha salarial es mucho mayor. Pero España no es el único país de Europa que sufre este problema. Las mujeres europeas comenzaron a trabajar gratis desde el 3 de noviembre y solo ocupan el 25% de cargos en consejos de administración de grandes empresas. La brecha salarial de la media europea de los 27 países está en un 16%, mientras que en España está en un 15,1%. Está por debajo, pero es un mal endémico que debemos de abordar. Debemos de dotarnos a través, evidentemente, de la negociación colectiva. Tenemos que decirle al empresariado que sea responsable, que aplique leyes de igualdad, que elimine esa brecha salarial entre mujeres y hombres. Desde la UGT apelan al gobierno que sigan aplicando las leyes necesarias para acabar con esta desigualdad laboral. Vamos por el buen camino, puesto que hay un Real Decreto 6-2019, donde dice que hay que apostar dentro de los parques de igualdad en las empresas. Sí que con una transición hasta el 2021, de aquellas empresas de entre 50 y 250 trabajadores o trabajadoras, que se tiene que implementar parques de igualdad con un área específica, el área del registro salarial, para evitar esas brechas que hoy en día denunciamos, porque las mujeres seguimos teniendo esa discriminación. Y es que las causas de esta brecha son muy variadas. Contrataciones a tiempo parcial, discriminaciones en cuanto al acceso de las horas extras, de los complementos ad personal, de esos complementos por tener una dedicación exclusiva, porque las mujeres todavía, desgraciadamente, tenemos esa doble y triple carga de trabajo que tiene que ver con el hogar y con los cuidados, tanto de los descendientes como de los ascendientes. Unos datos que reflejan la necesidad de un derecho fundamental por parte de las mujeres a cobrar lo mismo que los hombres cuando realizan trabajos exactamente de igual valor.